Orgullosa, resumida ¿Tú crees que los años en vano no pasan y que tu belleza no se acabará? Ahora es más joven, activa y bonita, pero en un mañana todo cambiará Bonita y presumida si no te quiero, bonita y presumida no te amaré Bonita y presumida si no te quiero, bonita y presumida no te amaré Bonita y presumida si no te amaré Orgullosa, resumida Orgullosa, resumida Eres vanidosa, bonita y coqueta, juegas con los hombres, los haces sufrir Pero si cambiaras sería muy distinto y toda mi vida sería para ti Bonita y presumida si no te quiero, bonita y presumida no te amaré Bonita y presumida si no te quiero, bonita y presumida no te amaré Bonita y presumida si no te quiero, bonita y presumida no te amaré Bonita y presumida si no te quiero, bonita y presumida no te amaré Bonita y presumida si no te amaré